Listo, ya tiene el campamento en elevación alta, ya vienen las cargas bajas, ya estamos por tocar el peso y pues bueno, ya listos y contentos, no más que nada por compartir fecha igual con un gran campeón como Reyes Canelo Álvarez. Y bueno, creo que desde las dos latitudes, uno en Las Vegas y otro en de Carson, pero sin duda México va a estar ahí muy atento, los ojos del boxeo van a estar ahí en Las Vegas y en Carson ese día 2 de noviembre. Hablando de peso, ¿no vas a batallar para dar la de los 5.30? No, nunca batallo, ahora sí que batallo es lo normal, no lo que todo campeón batalla, yo creo que es parte del peso, no lo más difícil yo creo para mí, yo creo que los golpes nada más son de trámite, pero bueno, ya estamos a punto de irnos para California a cumplir exámenes médicos y bueno, más que nada estoy esperando el viernes del pesaje para comer y tratarme y ya la pelea viene siendo de trámite. Te vas a enfrentar con Jason Sosa, un boxeador ya con experiencia, fue campeón del mundo, peleó recientemente con Loma Chenko, ¿cómo ves al rival? Y sobre todo con las antecedentes que tiene de pelear contra algunos de los mejores del mundo en tu peso, ¿no? Pues bueno, yo soy un excelente peleador, lo respeto mucho, por ahí mucha gente me escribe en el Twitter o me escribe que es un dinero fácil para mí, que es una pelea fácil y yo digo que no es nada fácil, al contrario, ¿no? Un campeón del mundo cuando pierde el título que quiere hacer, volver a ser campeón del mundo y tiene esa hambre de volver a retomar el cinturón y bueno, eso habla de lo peligroso que puede hacer Jason Sosa. Por ahí sí pueden recordar en el Lejano 2007 cuando todavía no era campeón del mundo, muchos no me daban crédito a mí contra Bandido Vargas y bueno, ya saben lo que pasó. Bueno, ahorita yo no me confío, yo siempre me preparo como si fuera retador, como si yo fuera por el título contra el campeón del mundo y bueno, va a ser una excelente pelea y un clásico México-Puerto Rico. El hecho de tener por ahí como rival a Lomachenko en su pasado, ¿a ti te gustaría tal vez en un futuro cercano enfrentarte a este rival ya quizás saltando en una división distinta con esta sexta defensa de tu título de Super Pluma? Claro, para mí es un parámetro, ¿no? Sosa claudicó en 9 rounds contra Lomachenko, creo que tengo la capacidad y la fortaleza física para hacerle menos rounds y para mí es un parámetro, sabemos que a lo mejor estamos muy cómodos ahorita en 130 libras, pero no sabemos hasta cuándo el cuerpo nos va a dar, ¿no? Eso depende mucho ya de la edad, del físico, de la dieta que llevemos, pero bueno, en dado caso de que se me brinda una oportunidad de brincar 135 contra Lomachenko, sin duda lo vamos a hacer, pero lo primero en mi cabeza es ganar este 2 de noviembre a Jason Sosa y hacer mi sexta defensa de título. Miguel, ¿hubo variantes en este campamento a las otras cinco defensas que has hecho en los referentes de entrenamiento? Pues bueno, un poquito, ¿no? Un poquito, a veces trabajamos, depende del rival que vamos a enfrentar, sabemos que Sosa es un peleador más chaparrito que yo, que va a venir al choque, trabajamos un poco los laterales, la distancia, pero sin duda alguna yo creo que mi mejor virtud es la potencia, la potencia, el ir al frente, el atacar, yo soy un peleador muy versátil, que me considero versátil porque puedo boxear como lo hice con Muri, y puedo ir al frente como lo hice con Travedo Vargas. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de boxeo vamos a ver este 2 de noviembre? Yo me voy a preparar muy fuerte, voy a salir con la mano en alto y pues bueno, podemos ir al frente, podemos boxear y si no es alguna lo que sí te puedo garantizar es bajar con el cinturón del CMB ese día 2 de noviembre. Miguel, ¿cuándo viajas a Carson? Pues bueno, estamos planeando bajar el sábado o el domingo de esta semana, ya es la última semana que vamos a estar aquí en Hermosillo, ya se cierra el campamento aquí en Caballeros Team, hicimos un gran campamento con grandes sparring, trabajamos todo lo que se nos pueda presentar para ese día 2 de noviembre, con altos, con bajos, con medianos, con pegadores, con fajadores, con boxeadores, pegadores más rápidos que yo, y pues bueno, también hay que darle su punto a mi estratega, ¿no? Y mi jefe que es Alfredo Caballero, que es un gran entrenador y lo ha venido demostrando que está a la par de cualquier entrenador de cualquier parte del mundo. El campeón, ¿qué tan estudiado tienes a Sosa? ¿Tienes alguna estrategia? Yo me imagino que va por el campeonato él, te va a salir a presionar, tienes mejor boxeo, tienes más alcance, yo creo que esa puede ser la estrategia. Pues bueno, yo creo que igual, como te menciono, sabemos que dicen que un mexicano puede ser boxeador, lo demostré contra Miura, pero bueno, por ahí me decía mi amigo Timothy Bradley, que no lo engañe, un mexicano cuando le pegas, eso se le olvida y va al frente, va al choque, nos gusta la guerra, y bueno, creo que es un clásico México-Puerto Rico que va a estar mucho en juego, no solo la corona de las 130 libras, también el orgullo como mexicano, y bueno, no vamos a dejar que Sosa nos pase por encima, no vamos a parar, hay que imponer respeto, que vea quién es el campeón del mundo, y bueno, por ahí se puede ir, no sé si por decisión o por knockout, pero lo que sí te puedo prometer es que vamos a hacer una gran pelea, y sin duda el público va a ser el ganador que asista al Dignity Hell Sport Park. Gracias. Aquí está Alfredo Caballero, entrenador y posible entrenador del año, con las victorias que ha tenido. Alfredo, pues como yo a la CRAN en este campamento, usted que lo ha dirigido ya hace algún tiempo, ¿qué es lo que espera de él, qué espera del rival, usted ya un poquito más en el aspecto técnico? Bueno, fíjate que como todas las preparaciones, gracias a Dios hemos trabajado muy bien por la disciplina de Miguel Berchelle, esa gran parte que tiene muy buena disponibilidad de aprender día con día, y pues ahora trabajando con más o menos el estilo de Jason Sosa, un peleador chaparrito, un poquito rápido, entonces con eso estuvimos trabajando y vamos muy contentos, yo creo que Berchelle en esta ocasión le va a volver a dar otra gran pelea para su público, porque ahorita día a día es lo que le gusta a la gente, le gusta esto, le gusta el knockout, le gusta la pegada, y su boxeo, entonces estamos muy contentos para este 2 de noviembre. ¿Qué hay de diferente o qué línea ha manejado con Berchelle de sus defensas anteriores a esta? ¿Usted cómo lo ve como boxeador ahora? Fíjate que sí hemos trabajado un poquito más la defensa, en cuestión de tapar con los brazos, por cuestiones que estuvo haciendo con compañeros de él aquí, un poquito más rápidos que él, de hecho lo hicieron ver su suerte eso de sparring, y yo creo que él también tuvo que trabajar la rapidez, entonces estamos trabajando mucho la rapidez, que la fuerza y la potencia ya la tiene. Alfredo, ¿qué decirle al campeón cuando mucha gente lo ve como ganador ya automático, yo creo que el exceso de confianza podría afectarlo, porque mucha gente dice que la va a ganar, la tiene ganada, pero la confianza podría ser peligrosa? Sí, fíjate que nosotros, es una de las cosas que no tenemos, hemos estado madurando día con día, en peleas que nos tuvimos muy confiados, yo hace, el año pasado creo que tuve unas derrotas a finales del año, que me pasó por mismo por confiado, y yo creo que, con otros peleadores no, pero yo creo que por eso estamos día a día aprendiendo, y yo creo que no nos confiamos, porque hay mucha gente que nos dice, no, que contra los manchengos, no, no, ahorita estamos enfocados a 2 de noviembre, yo creo que a cada santo le llega su fiestecita, y luego le puede llegar a los manchengos, ¿por qué no se dan unificaciones en las 130 tú crees Miguel? Porque tú siempre buscaste, me acuerdo, a Machado, y luego ya pues perdió, y ahora se fue Gerbonta, ¿por qué crees que no se den ese tipo de peleas que la gente quiere ver? Pues bueno, yo creo que los promotores no quieren pagar el valor de la pelea, hay veces a un campeón le gustaría demostrar que es el mejor, y tener todos los cinturones, los cuatro cinturones que valen, que es la AMB, la AMB, la FIFI, el Consejo Mundial de Bocceo, pero, pero pues bueno, de nuestra parte no nos ha llegado ninguna oferta, cuando nos llega una oferta buena para la unificación, pues bueno, sin duda la vamos a tomar, pero hay veces nos llegan, nos quieren pagar muy poquito, hay veces quieren que sea todo a favor del otro campeón, y pues bueno, ¿por qué vamos a acceder nosotros como nosotros también somos campeones, y tenemos el mejor cinturón que es el del CMB? Y bueno, como te repito, a veces puede ser también la televisora, ya no depende mucho del peleador, depende mucho de los promotores, y de la oferta que se le haga, pero bueno, de mi parte yo sigo en mi trabajo, sigo enfocado, demostrando que soy el mejor 130 del mundo, y bueno, vamos por la sexta defensa y las que faltan. ¿Consideras que eres el rival a vencer en la 130? Pues bueno, no el rival a vencer, pero sí el que tiene el cinturón más codiciado, ¿no? El CMB siempre se ha catalogizado por tener a los mejores campeones, como Chávez, como Terrible, como Barrera, como Márquez, como Pacquiao, como Tyson, como Ali, y mira, si te digo los nombres, no voy a acabar, entonces, ahí está Miguel Vercelli, pues bueno, todos quieren tener el verde y oro, por eso te digo todo. Muy bien, ¿y qué sientes de estar el quinto mejor promedio de knockouts, en cuanto a campeones activos? Ah, excelente, excelente, eso es lo que me motiva a mí, siempre cuando yo llegué con Alfredo Caballero, siempre le pregunté que quién eran los peladores que le gustaban, y él sin pensarlo, me dijo que los peladores de choque, de potencia, y pues bueno, yo bromeándole, dije, pues bueno, tienes suerte porque sacaste la lotería sin comprar el chito, ¿no? Yo soy un pelador que me gusta la exclusividad, y soy fanático también del boxeo, soy fan aparte de ser boxeador, y me gusta, y si voy a pagar un boleto por ver a un pelador, me gusta que sea knockout, quiero ver sangre, ¿tú pagarías por ver tus peleas? No, sin duda alguna. Está bien, así como una. Las peleas de campeón, Alfredo, ¿por qué en Carson, tú eres de los mejores boxeadores que yo veo actualmente, porque no en Las Vegas, y por qué compartir el mismo día con Canelo, la verdad, son campeones los dos al mismo nivel, de gran calidad, pero como que la gente va a estar dividida, ¿no? Pues bueno, por promotora, yo creo ya es cuestión de promotora, no de publicidad, te soy sincero, la verdad a mí no me preocupa compartir con Canelo, al contrario, me gusta, porque todos los otros del mundo van a estar ahí en Las Vegas, donde en ciudad alguna también muchos van a estar en Carlos, mucha gente sigue a Canelo, pero mucha gente tampoco simpatiza con Canelo, entonces, pues que no quieran ver la pelea de Las Vegas, y la de Canelo, pues bueno, los invito a que vean la de 2 del Carson, el 2 de noviembre por ESPN, y pues bueno, en la pelea hay para todos gustos, ¿no? Y para boxeadores, para bajadores, y va a ser una gran pelea. En Carson hay grandes peleas, ya tiene fama esa arena que tienen grandes guerras, ¿crees que poniendo tu nombre ahí, va a ser garantía también de ese espectáculo? Claro, sin duda alguna, siempre que sube Alfredo Caballero a la esquina, o que sube un pelador de ellos, o la lacrán Merchel, o el Gallito Estrada, siempre va a haber garantía de espectáculo, y de buen boxeo. Eso es todo. Oye, pues muchas gracias, y todo el éxito del mundo, Saludos. Perfecto.